Mencionó el Instituto del Medio Ambiente que en Tuxtla Gutiérrez todos los sábados se realizan campañas de recolección de varios productos reciclables para que la gente pueda tener un mejor manejo de los residuos sólidos. La recolección de PET ahora sí es cada que se puede organizar una campaña con grupos civiles y todo se hace independientemente que haya o no haya vía recreativa. Los sábados, todos los sábados con los empresarios se hace una recolección de PET en distintos parques para hacer el aprovechamiento no solo de PET sino de varios residuos reciclables para que los ciudadanos puedan tener contacto con las empresas que se dedican a recolectar los desechos y las vayan identificando y puedan tener un mejor manejo de los residuos sólidos de su casa. Se dijo que el ciudadano recolector le pagan o canjean con productos reciclables. Se aseguró también que en esta recolección se han reportado hasta tres toneladas de residuos, teniendo como suma importancia el exhorto a los ciudadanos a no tirar residuos al drenar. Ah, claro. Precisamente por eso es la importancia de que estén los empresarios ahí, porque ya ellos le pagan al precio comercial o se lo canjean por productos reciclables, que también hay empresarios que se dedican a la promoción y venta de estos productos como papel, tarjeteros, artículos de oficinas hechos de materiales reciclables. Entonces realmente es un círculo de ganar-ganar porque nos ayudan a mantener limpio las áreas, las casas. Desde la casa puedes tener una pequeña economía y puedes también hacerte de útiles escolares o de artículos de oficina a través del reciclaje de tus desechos. Lo importante es el exhorto a los ciudadanos a evitar de tirar residuos sólidos en el drenaje, porque el drenaje únicamente debe llevar las aguas grises y las aguas negras. Sin embargo, se han reportado que hay taponamientos, ya sea porque se tiran escombros o que se tiran ramas o se tiran todo lo que quieran en el drenaje.